Vamos a hablar un poco más de la estructura de los ácidos. Vamos a estar viendo tres tipos comunes en química, digamos que, básica. Son ácidos halogenídricos, que simplemente tienen halógeno. O sea, HCl, H-fluoro, H-bromo, etc. Oxiácidos, que son todos esos que tienen, no sé, estos de acá, que tienen oxígeno, es O4, H3PO4, H-O-C-L-O-2, etc. Y los carboxílicos, que son un tema más interesante, son un poco más de química orgánica, pero igual los vamos a ver solo para que lo tengan aquí en mente. Es este grupo de acá. Este grupo de acá. Todo esto, vean que lo que me importa es el círculo, todo lo demás, digamos que esto de aquí, esto de acá, esto de acá, esto de acá, son, digamos, que lo que vamos a estar considerando como R. Y, bueno, esta viene siendo la introducción a este tema, estructura de varios ácidos.